Ya no puedo usar la vagoneta, por ejemplo. Es una mierda este personaje. ¿Te robo una vida o quieres…? Roba, roba, lo que quieras. No eres comunista, roba, coño. Róbale al trabajador honesto que está aquí ganándose el pan, tío. Venga, ahí vamos, a tomar por… Me cago en mi puta madre. El socialismo no está funcionando ahora mismo. ¿Ahora? A ver, Alex… Que daño pedí otra vida, la vida de Alex. Gana Kirby. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!